El secreto detrás de la popularidad del teléfono Oppo F11 Pro Especificaciones del teléfono Oppo F11 Pro, guión La durabilidad y calidad del teléfono está hecho de plástico, aunque la sensación del teléfono es más cercana al vidrio, pero es casi plástico, como es el caso de la serie F de móviles de Oppo. El teléfono tiene unas dimensiones de 161,3 x 76,1 x 8,8 mm, mientras que el peso del teléfono se estima en 190 gramos. El teléfono admite dos tarjetas nano SIM, con el apoyo de dos tarjetas SIM y una tarjeta de memoria externa simultáneamente. Al mirar la parte frontal, sentirás que todo el teléfono es una pantalla, está más cerca de su teléfono insignia. Find X, debido a la cámara emergente, que funciona automáticamente en la parte superior, ya que la pantalla proviene del LTP-S IPS LCD con una resolución FH de más de 6.5 pulgadas con 1080 x 2340 píxeles a una tasa de densidad. Píxeles a una tasa de 397 píxeles por pulgada, y la pantalla ocupa la parte frontal en un 90,9%, por lo que la pantalla lo hace mostrando el contenido en una proporción de 19,5,9. El procesador proviene de MediaTek, como es el caso de los teléfonos de la serie F de Oppo, ya que viene con un MediaTek Helio P70 con tecnología de 12 nm con un procesador de gráficos MP3 Mali-G72 con un modo de aumento de rendimiento, que es el Hyper Boost. La versión Pro del F11 vendrá con 128 GB de memoria sólida con 6 GB de RAM. El teléfono admite la posibilidad de aumentar el espacio de almacenamiento a través de una tarjeta de memoria, como los teléfonos anteriores de la serie F, pero la instalación se realiza en lugar del segundo chip. La cámara trasera es lo mejor del teléfono, ya que viene con una cámara trasera doble, donde la primera cámara viene con 48 megapíxeles con una ranura para lente f1.8 y la segunda cámara viene con 5 megapíxeles con una ranura para lente f2.4, que es para aislamiento y retratos. La cámara frontal se eleva automáticamente al disparar, control deslizante emergente, y viene con 16 megapíxeles con ranura para lente f2.0. El teléfono admite la grabación de video FHD de 1080p a una velocidad de captura de 30 cuadros por segundo. El teléfono admite un micrófono adicional para aislar el ruido y el ruido mientras habla o usa el teléfono en general. El teléfono admite Wi-Fi en frecuencias AVGN a cada más de su soporte para banda dual, Wi-Fi Direct, Outspot. El teléfono es compatible con la versión 4.2 de Bluetooth y también es compatible con A2DP-LE. En cuanto al puerto USB, viene con micro USB V.2.0 con soporte para la función OTT. El teléfono aún admite el puerto para auriculares de 3,5 milímetros y no se ha prescindido de él. El teléfono es compatible con el sensor de huellas digitales y viene en la parte posterior del teléfono y también es compatible con desbloqueo facial. El teléfono viene con el sistema operativo Android 9.0 Pie con la última interfaz OPPO de Coloros 6, y las notificaciones aparecen junto a la muesca. La batería tiene una capacidad de 4 milima, admite la carga VOOC habitual de OPPO y viene con VOOC 3.0. Los colores disponibles del teléfono son rojo, violeta, y verde gradual. Desventajas del OPPO F11 Pro, guión. El peso del teléfono es pesado. No hay bombilla de notificación. No admite la grabación de videos 4K. Después de un tiempo, notará que la parte posterior brillante del teléfono está muy polvorienta. El puerto USB sigue siendo micro V.2 y no se ha utilizado el tipo C, pero está bien, ya que el cargador OPPO es muy rápido y el teléfono se carga en un tiempo récord. Características del OPPO F11 Pro, guión. El primer teléfono de la serie F sin muesca en absoluto. El rendimiento de la cámara trasera es significativamente mejor incluso con poca luz. El rendimiento del procesador es más fuerte con una ligera diferencia con respecto a la generación anterior que se encuentra en el OPPO F7 y OPPO F9. El teléfono viene por primera vez con la batería más grande presente hasta ahora en OPPO, e incluso más grande que la de su teléfono insignia OPPO Find X con carga muy rápida. La forma de la pantalla es excelente y brinda una experiencia completa en el uso de la pantalla y da buenos colores y contraste como es típico de OPPO. Batería enorme con carga de alta velocidad de OPPO. La diferencia entre OPPO F11 y OPPO F11 Pro, guión. El teléfono más barato será el OPPO F11. En cuanto a la parte posterior del teléfono, encontrará que la forma de las cámaras traseras es diferente, y el flash trasero viene en la parte inferior de las cámaras en el F11, mientras que en el F11 Pro el flash viene en la parte superior de las cámaras. La parte delantera viene en el F11 normal con una muesca de gota de agua, a diferencia del F11 Pro, que es un control deslizante emergente con pantalla completa. Obtenga más información sobre la versión normal a través del siguiente enlace, OPPO F11. La última actualización del precio del móvil fue el 3 de mayo de 2020. Abra la carcasa del teléfono OPPO F11 Pro, guión. Teléfono OPPO F11 Pro con un protector de pantalla adherido, cabezal del cargador y admite carga rápida VOOC, conexión USB, auriculares, funda protectora para teléfono, pin de metal, manuales de instrucciones y garantía. Precio del OPPO F11 Pro, guión. 312 euros. Precio del OPPO F11 Pro, guión. 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 Precio del OPPO F11 Pro. Precio del OPPO F11 Pro. Precio del OPPO F11 Pro, guión. 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 Gracias.